más información, porque resulta que este fin de semana el conductor René Franco pues fue balconeado hay una hay un chavo que se llama Alex Soto que él es cantante y se va a presentar en el teatro este de Cantoral y entonces él pues se va a presentar anda buscando espacios para promoción René Franco lo conoce coincidió un par de veces hace tiempo con él y te acuerdas que aquí hace tiempo hablamos de cuando un día René Franco por sus tanates, se le ocurre marcarle a Lina Hernández y decirle que era una nada que verienta que era una que nunca iba a alcanzar la fama, que era la sombra de Gloria Trevi, que era ta, 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 pero sin haber o sea, le habló, a Lina estaba impactada. Específicamente para eso ella le decía ya te entendí René, no, no, pero es que no eres nadie, ya te entendí no, pero es que eres la sombra de la Trevi Ajá, cuando ella estaba sacando una canción Ajá, como que le gusta pisotear Sí, ella estaba promoviendo una canción nueva, ¿no? en la que ella había invertido tiempo, dinero y todo y él aprovecha ese momento para decirle pues no te va a ir bien porque eres ta, 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 ta A Marta Figueroa también se le dijo Pero ella la tuvo en la cabina La invitó, estuvo peor la invitó para insultarla para decirle estás fea, estás gorda, estás... Pues este chico, pues él conoce a René no son amigos, no le pidió el consejo y entonces termina balconeándolo en redes sociales Oigan, yo no acostumbro a hacer este tipo de publicaciones pero la verdad es que hace un par de días recibí una llamada muy desconcertante de parte de una persona del medio del espectáculo Estábamos unos amigos y yo trabajando recibo una llamada veo su contacto le contesto hace un par de años intercambiamos los contactos nos vimos en alguna reunión de la SACAM de la Sociedad de Autores y Compositores Y nada Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, me enteré que estás buscando espacios de promoción para Confía que es tu último sencillo y tu próximo show del Cantoral Así es Ah, qué bien Oye, pues mira te voy a ser muy honesto Te llamo porque la verdad es que estás muy verde siempre me gusta decir la verdad y siento que tu música empezó como que órale, un tono medio duro salgo y le digo a mi amigo oye, por favor bueno, le hice señas por favor, graba esto y la conversación se puso más o menos así La realidad es que que la tuya tiene severas dificultades para ser promovida y las razones radican en muchos lados tanto en lo artístico como en la producción como en este como en muchas cosas y eso eso es por lo cual yo no te entrevistaría porque te haría cachos te haría las preguntas al aire y no podrías contestármelas pero mi opinión es muy celebrada en esta industria ¿sabes? la gente siempre quiere mi opinión ¿por qué crees que sea? claro digo ¿por qué crees? se encabronan pero la quieren lo que pasa es que ahora si ya la convertí en otra cosa precisamente porque se encabronan y no les va a gustar lo que les voy a decir es por lo menos que estén pagando por ello ¿me entiendes? o sea no que sea de gratis que nada más vaya yo a quedar como un pedo entonces esto se ha vuelto chamba ¿por qué? pues porque tengo demasiado conocimiento de esta industria amigo o sea o por lo menos de las cosas que le gustan a la gente y las cosas que no le gustan a la gente después de que me dio como su currículum y que me dijo que tenía un palmarés impresionante me empezó a decir que me iba a hacer una crítica que a mí me iba a hacer muy bien pero que después me iba a cobrar si quería yo preguntarle algo y me hizo esta crítica te quiero agradecer la llamada es un champurrado de estilos y géneros tu voz no tiene dirección y no es identificable entre tanto champurrado de estilos y de géneros de pronto tienes algo que suena medio urbano de pronto tienes algo que suena medio ovalada de pronto tienes un look de pronto tienes otro de pronto suenas como más moderno de pronto como que abriste más al lounge y luego como que le metes elementos de jazz y en cada uno de ellos cambias toda tu identidad ok vamos a detenernos a la mitad de esto René Franco por lo que estamos escuchando tiene aires de grandeza no es decir él considera que es un la voz más importante digamos de la industria el entretenimiento casi casi y que lo que él identifica como bueno o malo es ley no todo mundo está buscando su opinión exactamente dice literal todo mundo está buscando mi opinión mi opinión pesa muchísimo y bueno es curioso como a veces los consejos no se aplican a sí mismo porque en este caso él dice tener la llave del éxito la magia esta de esto es lo que funciona pero su canal de youtube es un fracaso absoluto su programa de radio terminó saliendo del aire porque ya no era suficientemente escuchado entonces las llaves del éxito pues que las tiene aparte cuando ha tenido un éxito musical tampoco porque según él le va a dirigir su carrera es cantante el chavo y entonces él lo va a llevar al estrellato según dice pero pues cuando ha cantado o cuando ha tenido un éxito él ha sido director productor y escritor también de obras de teatro que han sido un fracaso como por ejemplo la obra pegados el musical fue uno de los grandes fracasos en la taquilla mexicana pero ni siquiera era de él era traducción o era adaptación él hizo la adaptación y la adaptación fue tan mala que terminó por fracasar en México entonces esa noche y ya llegué efectivamente en algún momento fue un programa exitoso en Unicable pero terminó saliendo del aire porque no tuvo los resultados exitosos es decir si nos ponemos muy escrupulosos y a escarabar en la trayectoria de René Franco vamos a encontrar muchos fracasos aunque él siempre que va a entrevistas da un currículum un currículum exagerado un currículum que lo hace más prácticamente yo lo he visto en las últimas entrevistas que ha dado y lo que dice es que TV Azteca le debe el éxito de la academia a él que a él un día le hablaron así deben a salvar esto porque esto no está funcionando en la primera generación y que él fue el que lo salvó restándole mérito a 14 participantes muy buenos 14 participantes con grandes personalidades un productor español muy exitoso que era Giorgio Arezu que además replicó el éxito en las siguientes temporadas ¿no? y entonces pero René prácticamente cuando va a entrevistas dice es que yo hice el éxito de la academia lo que pasa es que quiere agarrar incautos pues sí entonces por eso les llama es como el vendedor que vino ahorita a venderme una crema y pues con toda pero pues con toda la humildad y con toda la con toda la el optimismo de que le voy a comprar no a decirme que soy un anciano que necesito la crema porque era para la espada algo similar hizo con esta persona ¿no? a ver porque aquí va la segunda parte del audio en donde René Franco le quiere vender a sus servicios o sea todo esto todo el camino de no tienes un estilo cantas demasiados géneros no tienes una voz identificable llevaba a quererle cobrar tu identidad vocal y tu identidad musical tal cosa es absolutamente imposible de promover yo te sugeriría dejar de llenar cantorales y empezar a hacer bares de ochenta y cien personas y dejar de estar vendiendo boletos entre tus amigos si esta crítica me la hubieran hecho hace ocho o diez años la verdad creo que me hubiera movido mucho y creo que no se vale uno yo no le pedí su opinión dos creo que intentar bajarle el autoestima a una persona no es una buena estrategia de venta después lo entendí porque me dijo esto pero yo sé cómo reparar esto yo sé cómo producir esto entonces la gente muchas veces se encaja de bolillo y me dice y a ver esto y aquello y muchas veces la gente se hace mi amiga para seguirme preguntando nada más que eso ya es chamba porque yo sé cómo reparar eso yo hago música porque es mi pasión porque es lo que más me gusta afortunadamente tengo evidencia de que lo que hago conecta no todos buscamos la fama por la fama y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de lograrla a mí si me importa el contenido me importa mucho la forma pero me importa también el fondo quiero cerrar nada más diciendo esto si tú estás iniciando tu carrera como cantante músico productor compositor actor fotógrafo cualquiera de las variantes artísticas ten mucho cuidado con personas que hagan ese tipo de críticas que además de que evidencian que tienen un criterio muy cortito están buscando meramente un fin personal y económico cuídense ok fíjate aquí es algo muy importante cuando se menciona los incautos fíjate ustedes saben estoy desde hace un tiempo iniciando una carrera de cantante emergente y obviamente a veces en el proceso estoy buscando que si un RP que si un esto y entonces hace tiempo me acuerdo hace como un año veía yo que hay muchas páginas que dicen yo coloco tu música yo logro y entonces pues obviamente como no soy nuevo en esto me metí a ver las historias de éxito o sea si ellos están diciendo que te van a hacer una gran carrera musical pues quieres ver los ejemplos te esperabas ver a Carlos Rivera exacto a Yuridia entonces entras y de repente te topas puros nombres de gente desconocidos y deja tus nombres desconocidos que cuando escarbas pues no tienen reproducciones y no tienen éxito musical entonces dices ok entonces aquí hay un engaño aquí hay una estafa es lo mismo que va a pasar con René quien le debe la carrera a René Franco es lo que estaba pensando amigos de René famosos que los hizo estrellas adefiéndanlo ajá que éxitos como Horacio Palencia o Bruno Danza o este cualquier autor que me digan este José Luis Roma que éxitos musicales tiene de composición cálmate Emilio Estefan para poder avalar esto no porque por ejemplo hay gente o sea que compone increíble y que entonces tú dices no yo muero porque me dio una canción a esta persona no René Franco efectivamente si es compositor pero no tiene un éxito o sea ha compuesto canciones pero ninguna ha sido grabada por nadie famoso entonces realmente lo que hizo René Franco pues es volver a molestar a alguien gratuitamente que ni le pidió su opinión que ni es su amigo y que sus comentarios eran inmerecidos ok claro eso es lo que hizo René Franco y creo que el chavo hizo muy bien en exponerlo porque solo así a lo mejor se va a frenar a esta persona egocéntrica narcisista y enferma y enferma de ego para que pare no claro no hay otra manera de que pare porque ok a sus ah y además espérense porque si van y ven los comentarios que tiene este chico se van a topar con cosas muy interesantes como por ejemplo ex colaboradores de René Franco que hablan de maltrato laboral y bullying de gente que trabajó con él que fueron víctimas de ese tipo de comentarios imagínense a este chavo que este chavo no le debe ni un peso a René Franco como lo trata imagínense a sus empleados pero a este chavo lo estaba tratando de pues como de enganchar ¿no? como de pero muy estúpidamente ¿no? para su rebaño y pues quitarle dinero porque pues él dice yo cobro por mí pero bajándole la autoestima claro bueno pues sí pues por eso te digo el chavo que vino a venderme la crema con toda la amabilidad y con toda la humildad me dijo a ver si le duele la espalda mire aquí esta cremita me dio cara por si me dio muy fregado por si le duele fuiste tú a lo mejor si hubiera salido yo me da el mismo discurso exacto pero no es como no es como oiga si ya se ve fregado póngasela compremela que es lo que hizo René va a bajar la autoestima para después decirle a yo pero espérate yo tengo la solución yo te voy a hacer que todo lo anterior sea cosa del pasado eres el nuevo Luis Miguel que le pasa René Franco o sea que le pasó yo lo consideré durante muchos años un hombre muy inteligente muy este muy bueno para la crítica pero desde su espacio es decir no tienes por qué levantar el teléfono y hablarle claro que todos tenemos opiniones fuertes y a veces opiniones que ni que ni gustan y a veces opiniones hasta de las que nos arrepentimos porque hay momentos donde dice uno esa barbaridad obvio pero nunca levantar el teléfono para decirle a esa persona a mí por ejemplo no me gusta ni arrobar a la gente en redes sociales y no es por cobardía es porque no tengo por qué confrontar a la persona es una confrontación ahora hablarle y decirle cantas de la fregada pero yo te puedo hacer Chayán Luis Miguel Reiki ¿qué le sucede? ¿qué te sucede René Franco? o sea atiéndete inmediatamente porque algo aquí no está cuajando algo aquí no está haciendo conexión correcta aguas gracias